sembrando pitahaya en bolivia y tenemos los esquejes gracias por venir a sembrar pitahaya en mi tierrita gracias de regalo le traje a cocinado con elena una florcita porque ella es una flor hermosa como un regalito muchas gracias nadie me ha regalado flora me regaló agricultor ahora lo tengo y hacemos el hueco ponemos el tutor como ustedes saben yo he sembrado en tutores vivos pero esta vez mi amiga cocinado con elena quiere tener una pitahaya aquí y hemos conseguido este tutor de fierro más o menos esta es la altura que llegue aquí al ombligo entonces ya tenemos nuestro tutor este tutor también va a durar mucho tiempo entonces introducimos la tierra y como tiene una base de cemento en la parte de abajo increíble lo máximo entonces introducimos esta tierra en donde es que estamos compa estamos en la ciudad de santa cruz santa cruz es idéntica a la de mi casa miren esta tierra es ideal para sembrar pitahaya así que gente de santa cruz anímense a sembrar pitahaya aquí está un precio increíble lamentablemente allá en ecuador no acompañan los precios pero yo creo que me voy a venir para acá bolivia a sembrar pitahaya y por pura coincidencia de la vida nos encontramos a un compa que estaba comercializando estos esquejes de pitahaya esta variedad es deliciosa en la pulpa roja y cáscara roja es algo increíble vamos a buscar la que yo esté seguro que le va a funcionar a mi amiga hay que buscar siempre un esqueje que esté ya hecho y que haya tenido al menos cicatrices de que de que haya producido alguna vez me convencieron a estar aquí aquí le hacemos un corto así así y así y esto lo introducimos hacia arriba así 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 lo dejamos aquí por aquí tres unos limones porque realmente no tenemos un desinfectante un bactericida pero al menos puede ayudar a cicatrizar algo entonces vamos a poner el limón lo ideal sería ponerle ceniza que esos antihongos entonces vamos a aplicarle solo limón y se dan cuenta que tiene como triángulo uno dos tres y acá una parte plana esta parte plana siempre debe ir a los lados a los lados del tutor porque aquí es donde ella va a dar sus raíces aquí también ve uno dos tres entonces tiene una piel esta parte es la que va a metir raíces y se va a prender aquí entonces esta tiene que quedar así le damos un amarre aquí en la parte de abajo otro amarre acá ya posteriormente y aquí le vamos a poner una llanta o algo que sostenga para que la pitajaya se abra y forme una arquitectura de la planta entonces vengase a mi amiga Elena aquí estoy después de ocho meses vamos a producir pitajaya voy a tomar un vuelo aquí a Bolivia para venir a comer esa pitajaya que bien agricultor que tú me estás enseñando así por eso ahora te vas a conseguir una canvita serio consigamos usted una en Bolivia no creo no creo que yo como soy agricultor no creo que me quieran aquí las canvitas te van a querer porque las canvitas quieren trabajar serio bueno ojalá que me llegue una canvita porque yo estoy aquí además uno que es feo no creo que consiga una canvita vas a conseguir porque tú sabes hacer producir el pitajaya el pitajaya para que es bueno para adelgazar el cuerpo también los que están gorditos y también es bueno para diabetes es muy bueno la fruta del dragón que lindo incluso la organización mundial de la salud no lo decimos nosotros sino la organización mundial de la salud recomienda el consumo de la pitajaya entonces es algo increíble miren muchos han de decir que está muy bajo pero ya cuando son grandes extensiones de pitajaya lo recomendable es que sea este aporte porque la pitajaya va a crecer, crecer, crecer a medida que van haciéndose las podas y entonces hay que mantener este tamaño porque el tema de la fumigación el tema de la cosecha se facilita en cambio en Ecuador ya tenemos muchos años de experiencia sembrando pitajaya y al principio se hacían tutores súper altos más o menos que llegan aquí y cuando esos tutores están muy altos a medida que va creciendo la pitajaya hace que los tutores se viren se viren entonces lo recomendable algo pequeño un tutor que sea súper resistente este de aquí si va a durar algunos años pero lo recomendable sería en un tutor de cemento pero de igual forma si va a producir pitajaya aquí en Bolivia y recuerden amigos sumamente importante cuando usted vaya a comprar un esqueje de pitajaya mirar que tenga al menos una cicatriz donde haya producido frutos entonces quiere decir que esa mata ha sido productiva esquejes que sean hechos el de aquí está un poquito tierno el de acá está hecho este no sirve para sembrar pero de igual forma sirve pero va a retrasar un poquito más su crecimiento chao desde Bolivia un poquito más su crecimiento ya un poquito más su crecimiento ya x Gracias.